¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Ana Marix. Control Z, elenco juvenil. Control Z es una serie de televisión mexicana creada por Carlos Quintanilla y producida para Netflix. Se estrenó el 22 de mayo y cuenta con 8 capítulos. Nos cuenta la historia de algunos alumnos de una preparatoria que son víctimas de un hacker, quien revela algunos de sus más grandes secretos frente a toda la escuela. En este video te decimos quiénes son las actrices y actores juveniles que integran el elenco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, ¡suscríbete y comparte!